una pregunta antes que meterte en otro tema porque hay una pregunta que a mi me gusta hacerle a los técnicos sinceridad brutal, de absoluta cuando te sentabas en el banco o te parabas ahí al costado de la línea, te daba placer ver el equipo que dirigías, te gustaba lo que vos veías dentro de la cancha o siempre te ibas conduciendo, siempre le falta medio para el peso, a veces si, a veces no más veces si o más veces no porque te tiene que gustar si, 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 no, más veces no, fue bastante parejo si, si lo que pasa es que fueron muchos partidos de sufrimiento hasta el final lo que me pasaba de que siempre estaba convencido de que el equipo iba a ir para que iba a crear después a veces si vos mirás los partidos nuestros, generalmente teníamos, viste que hay esos partidos de 0 a 0 rabiosos, que no hay chance que no, y no me acuerdo de nosotros por lo menos a no ser el único partido que creo que sufrimos y que era imposible, fue el que jugábamos allá en el alto con ah, sí, claro ese partido fue sufrido porque no había manera no había manera vas a pasar los 90 minutos de la misma manera no, no había manera de de crear ¿no? porque de crear ocasiones no había manera no había manera porque vas a batir al corno y estás ahogado ¿se sufrió tanto como pensabas? no, yo sufrí mucho no, yo sufrí mucho ¿en el Monumental? no, en el Monumental no en el Monumental hubo un momento ahí donde sí, tuvimos, tuvimos tuvimos y y y como te digo jugamos tratamos de jugar de igual a igual a un equipo que que es muy fuerte de local bueno los números viste que están clarísimos sí, sí de verdad nunca hace una diferencia enorme en una cancha que es muy rápida y y no en ese partido no sí que en el de Agua Ready lo sufrí muchísimo en lo personal por la parte mía física sí a mí me había tocado ir a jugar a La Paz y todo y nunca había sufrido pero realmente sufrí sufrí el bajar del ombligo la charla el bajar del avión dolor de cabeza dolor de cabeza malestar imagínate el jugador imagínate siempre digo eso eso mismo imagínate el jugador pero no yo creo que fue volviendo a la pregunta inicial hubieron de todas hubieron de todas me queda siempre el lindo recuerdo que el partido ese siempre con libertad nosotros hacemos una jugada preparada que teníamos de tiro libre donde se la pasamos a Mauri Mauri apoya con Charlie que pasa y me acuerdo termina el partido y el línea que estaba en la o sea todo el partido línea que estaba al lado mío me miraba y me hacía viste con el dedo me hacía que viene el cuadro que viene el equipo entonces termina el partido y me dice muy tupón en el equipo muy tupón muchas gracias no sé qué el juez también porque estaba viste viste cuando vos decís el tipo se ve que estaba disfrutando estaba a gusto con lo que estaba viendo estaba a gusto pero en general en general digo siempre hay cosas muchísimas cosas para mejorar fueron a ver y esto es algo una sensación mía y los números también nosotros de semanas enteras de trabajo después que empezamos el 5 de enero ¿no? tuvimos semanas completas ¿no? te estoy diciendo de lunes a sábado ¿no? tuvimos creo que dos siempre había partido siempre siempre y tampoco es excusa porque por eso te digo cosas para mejorar capaz que sí hago un poco más de videoanálisis sobre todo necesito más trabajo para mejorar y no puedo competir todo el tiempo yo creo que sí porque bueno fue atípico lo que nos pasó también fue atípico fue atípico no sé si fue atípico pero fue atípico enseguida a jugar la Copa Uruguay enseguida esos partidos de Copa Verano donde no pasa nada y si lo perdés ya te condiciona pero bueno dejame volver un poquito atrás una cosa cuando termina el año pasado el campeonato que vos claro ya asumí había estado Álvaro ya no tenías mucho que hacer más que intentar clasificar a Nacional lo más arriba posible para tener que evitar una fase de de grupo y tu competencia era con defensor en diciembre vos estabas seguro que te iban a ratificar o tenías no sé la duda habrá sido satisfactorio no habrá sido satisfactorio mi pasaje a Nacional no yo lo que pasa que yo cuando asumí ahí el equipo necesitaba creo yo el equipo estaba me parece a mí moralmente no estaba bien como la de 2023 claro si el equipo no estaba bien me parece estaba moralmente quiero decir no sé es que ya estaba sin objetivo claro y y claro en ese momento lo primero lo más fácil es sacar al entrenador pasa siempre eso está cuando sale Álvaro y yo lo que lo que nosotros el objetivo era clasificar tratar de clasificar a la Libertadores después como todo aparecen las dudas aparecen no sé las declaraciones que yo no vi nada pero pero también hay veces que los silencios generan suspicacia generan y yo creo que ahí sí capaz que yo estaba convencido que que iba a seguir pero está pero tampoco tenía la confirmación hasta no sé después porque también se dijo en ese momento Álvaro y vos si lo sé yo imagínate si no lo sabrás vos que está que Nacional tenía un objetivo también que era quería contar con Bava había sido campeón Uruguayo la que ha ganado la final de Peñarol ahí te generó dudas a ver lo que hicieron Nacional estaba bien yo no soy el dueño Nacional y no soy ni presidente Nacional yo soy un entrenador te enfrentabas y decías yo hice lo mío claro ahí va yo creo que si hubiese ganado el Clásico no había discusión ahora si es como si sos objetivo es como digo que no puede ser objetivo pero uno que lo mira trata de mirarlo desde la objetividad el partido que capaz que merecíamos ganar fue clásico en el parque en el parque después como te digo hicimos un cambio que no fue defensivo pero teníamos porque el rival puso un atacante más nosotros pasamos línea de tres quedamos con dos puntas ¿qué cambio hacés vos ahí? que después hiciste un cambio para defender claro porque habíamos hecho nosotros nos empatan enseguida cuando ellos juegan con una punta ponen dos puntas nosotros quedamos mano a mano los dos centrales un pase filtrado de Arezzo a Neris ese mismo nos empatan después nosotros hacemos el gol Gaby hace el 3 a 2 el 2 a 1 el 2 a 1 perdón y faltando no me acuerdo cuántos minutos lo que hicimos fue poner otro central que sobrara ¿no? al Toro Rodríguez al Torito lo pusimos en el medio pero no fue un cambio digo claro obvio que que el Puma no iba a tener la velocidad para salir de contragolpe ¿no? cuando decís Puma Chiglotti y bueno y decidimos así después el centro es el centro al área donde el Torito se me resbala o sea hace la mague para entrar no entra y se queda resbalado en el piso y eso habilita pero seguramente si hubiésemos ganado ese partido sí capaz que no se discutía pero también yo me acuerdo clarito nosotros decían que ese partido como venía el rival y como estaba Nacional iba a ser un trámite cosa que es imposible que sea un trámite en Uruguay un clásico que iba a ser un trámite que era muy superior y fuimos superior de nosotros tuvimos ocasiones jugamos con la intensidad que teníamos que jugar y no se dio el resultado que hubiésemos querido que era ganar y el clásico de la apertura el campeón del siglo porque ahí mira me hago cargo porque recién dijiste el trámite vos lo mataste usted se tiene que arrepentir era un trámite pensaban que era un trámite y es imposible que sea un trámite yo en los famosos porcentajes que son una marca registrada de punto penal dije 70-30 Peñarol ese día sí sí está bien lo hiciste bien y pero lo hiciste bien la verdad que los primeros 20 pintaba para 70-30 sí claro sí sí y ahí tenemos que tener el arquero como lo tuvimos claro y después para la atajada que ahí era una locura no es una locura después tuvimos nosotros pegamos en el Pablo con Mauri tuvimos alguna aproximación no hubo o sea después de esos minutos que fueron los minutos donde bueno donde el local que nos pasó a nosotros en el parque donde el local impone su agresividad a su ritmo no dejar jugar al rival el partido se emparejó termina el partido perdón termina el partido nosotros en cancha de ello dominando el partido y casi lo perdimos en la hora no sé si se acuerdan lo llevaron al ritmo de ustedes claro y lo tuvimos lo tuvimos ahora si dan y que no no porque lo estaba hablando contigo porque hoy estábamos hablando de Franco Romero y que seguramente se vaya de de Nacional no se va se va se va está confirmado ese clásico mejora Nacional con el ingreso de Franco Romero porque da la sensación que a partir de que ingresa él es el que empieza a conectar el primer paso no lo que pasa es que cuando se lesiona a Juan ellos nos estaban llegando por todos lados pero no porque Juan lo estuviera haciendo mal ¿no? sino porque ellos habían empezado con una con una intensidad de juego muy buena muy alta presionándonos robándonos la pelota quitando la pelota no dejando salir al equipo yo creo que Franco cuando entra Franco ellos bajan el ritmo de ese juego que tenían y Franco lo hace muy bien lo hizo muy bien yo no creo que y creció Pereira en ese tramo del partido también Mauricio si claro entonces no es que no es que el equipo mejoró por la entrada de Franco en el clásico o porque Juan lo estaba haciendo mal lo que pasa es que automáticamente cuando Juan se los lesiona el partido se tranca se queda un poco tranquilo se baja la intensidad y entra Franco ¿no? y ahí el equipo se posiciona mejor porque el rival también te deja posicionarte mejor no te vienen a presionar y yo lo que digo a mí Franco Juan son dos centrales de primer nivel lo que pasa es que claro los dos juntos siendo siendo dos centrales derecho a veces es difícil ponerlo porque bueno porque uno trata de jugar siempre con un izquierdo o sea con un central casi siempre jugó Diego ese día lo pusiste a Antony de lateral Antony y Mateo ¿qué te llevó a Antony en lugar de Báez? a ser un poquito más defensivo o a tener más controlada la zona ofensiva de ellos claro ¿no? sí porque tampoco teníamos a no teníamos a Gaby creo ese partido no lo teníamos a yo me acuerdo que Santander estaba afuera sí un tema físico no recuerdo lo de Báez sí, sí, sí Santander incluso nos dijo que le había hablado contigo sí, sí, sí eso lo hablamos nosotros la misma honestidad que tenía con todo y Fede había hecho una semana más o menos y yo le dije que bueno que lo prisaba pero que sí estaba en grado de entrar porque claro vos decís el jugador tiene que estar pronto para jugar 90 minutos ¿no? porque si te puedes entrar a los 5 minutos y tenés que jugar 85 y él no estaba bien después a la semana siguiente estuvo bien y ya estaba a la orden no eso son situaciones de juego que se dan sea la de Mateo en el lateral porque Mateo ya lo había hecho en la selección en la sub-20 había jugado sí, sí la idea era defender un poquito más era defender un poquito más sí y liberar un poco más también o sea tener capaz que menos menos subida por el lateral izquierdo y al mismo tiempo estar más cubiertos entonces yo creo que lo hizo bien Mate lo hizo lo hizo bien y no es que tampoco digo porque muchas veces nosotros pocas veces inventamos una posición bueno podés poner a yo qué sé a Carneiro de Central o a Santander Central bueno pero pará porque diste ahí muchas veces se te reclamó no sé si reclamar es la palabra pero bueno en los programas donde nos toca estar y siempre se habla de fútbol obviamente hay una declaración de Carneiro donde él dice que en realidad él no se siente cómodo siendo el 9 el de referencia en el área y vos sin embargo siempre cuando estaba la posibilidad de tener a Carneiro bien en plenitud decidías ponerlo a él como 9 de área y viste como todo a medida que si no se tenga un resultado empiezan bueno pero tiene a Ventancur que llega hace goles es un 9 de área ¿por qué no le da la chance a Ventancur en vez de a Carneiro y Carneiro lo tira un poquito más atrás? ¿por qué nunca tomaste esa decisión? no lo hicimos lo hicimos sí contra Boston cuando jugabas con los dos juntos le das a Carneiro a la libertad sí sí le dimos bueno le dimos en algún partido no pero lo pusiste bastante juntos sí sí lo pusimos y ojo también jugábamos con Rubén un poco volcado hacia la izquierda sí a veces se volcaba a Mauri porque no no Gonzalo no es un 9 con Carneiro y el Colo claro sí con Juan Ignacio Ramírez sí sí porque el Colo es más 9 es más 9 también digo teníamos la posibilidad de no sé si te acuerdas nosotros hicimos jugábamos 4-3-1-2 que era con en ese momento habíamos puesto a Gaby como interno como número 10 sí le buscábamos la vuelta sobre todo por el tipo de jugadores que teníamos arrancamos este año nuevo este año que había arrancado sí tratando de saber que teníamos que jugar por afuera Galeano fue una solución en base a lo que él demostró te terminó rindiendo sí muchísimo Antonio muchísimo y Gastón le costó a lo primero un poco le costó le sigue costando a Gastón y bueno y tenía que buscar otras soluciones jugó Rubén por ahí jugó Mauri jugó Didi Jere te sigue faltando ahora ya no estás pero al final le sigue faltando un extremo por izquierda no 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 yo creo que Gastón es un extremo que claro no deja de ser un extremo con 22 años con todavía con muchas cosas para mejorar y al mismo tiempo para estar en Nacional él yo creo creo yo siento que él tiene que seguir creciendo tiene que seguir mejorando porque bueno jugar en Nacional te implica sí tener que ir hacia atrás volver defender pero también atacar tener criterio a la hora de jugar y eso lo tiene que seguir mejorando que claro a mí me encantaría jugar con los que juegan o sea con los que pura exclusivamente un dos punteros y un nueve no no me gustaría jugar con gente que exclusivamente juegue bien al fútbol pero es difícil es difícil la billetera para traer lo que no querés no 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 y tuve la posibilidad de tener jugador de buen pie ¿no? ¿sabes la por qué jugó bien jugador? no dividí porque a mí a mí por lo menos porque tenía buen pie sí 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 pero bueno es como te digo me encantaría creo que el único partido que logramos juntar gente de buen pie fue con Wander ahí está que teníamos a Mauri a Didi a Jere atrás de un nueve creo atrás de de Eber de Cristian sí y bueno fue un equipo un partido donde el equipo jugó bien pero claro lo que pasa que para eso quizás que todos los partidos jueguen de la misma manera esos ¿no? porque si no perdés gente de marca y aparte una vez sorprendés no y también claro y también en el medio campo nosotros no logramos nosotros tuvimos un muy buen arranque de Sanabria de Lucas no encontrábamos en ese momento creo yo el compañero ideal porque Ginela lo pones en el clásico sí después desaparece un tiempo después aparece en un partido puntual y después claro después juega contra Feni pero Ginela siempre te gustó sí porque los dos partidos más que antes era el juguete central sí pero lo ponés no lo ponés es raro bueno pero contra Peñarola dos veces fue tu juguete central sí sí lo que pasa es que como te digo las sensaciones que no claro yo esperaba algo más de él ahí va yo quería más de él capaz y al final de cuentas si vos mirás los números de los jugadores que jugaron y sí algunos van a estar más enojados que otros porque jugaron menos Ginela quedó enojado contigo debe estar debe estar Didi debe estar enojado me imagino yo Fede Santander no enojado no te quiero decir no enojado claro todos quieren jugar pero si vos decís seguramente lo que nosotros le tratamos de dar a todos desde el primero hasta el último fue estar a la par o al menos si tocaba la posibilidad de jugar que estuvieran bien vos con el plantel estabas siempre conforme digo con la distribución o faltaron un par de refuerzos más por afuera no no pero no un plan B para los extremos no yo creo que a ver ahora ya está pero en ese momento nosotros íbamos por Palacio y se intentó de todos los de todos los modos ir por Palacio porque era un jugador diferente que no se logró pero bueno igual iba a venir Gastón había venido Alexis y yo creo que a lo primero o sea a ellos dos que eran extranjeros les costó mucho la adaptación al fútbol nuestro es un fútbol como te digo viste que Alexis pegaba en Argentina vos vas a los pies y la pelota siga siga y acá haces una media falta y ya es amarilla y como que nunca lográs nunca lográs esa intensidad o ese ritmo que después en un momento lo logró y lo tiene Alexis por algo el otro día fue con Danubio creo que fue de los mejores de la cancha y venía haciéndolo conmigo la verdad de los mejores pero bueno no viste que estaba yo estaba conforme con lo que tenía siempre quería tener más pero también viste por ejemplo no 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 sé no sé capaz que lo tratamos de solucionar con Didi con Jere con el Tonga pero está seguramente nunca vas a estar satisfecho al 100% no estás satisfecho al 100% sí que por ejemplo ahora en este en este mes que falta creo que un mes por ahí para que empiece la copa sí un mes bueno vos imaginate y esto no es no es para para sacar digamos responsabilidades ni mucho menos pero viste ya se nos fue Franco ¿no? ya se va Franco sí yo no sé como lo hacen en primera persona todavía no no como hinchas claro sí sí se nos va Franco se fue Franco hay posibilidad que se vaya algún otro jugador Sanabria dicen que está y bueno a mí me dijeron que que se va es un hecho que se va y bueno entonces viste vos vos decís bueno a quién vas a enfrentar al San Pablo y San Pablo si vos ves lo que va a traer o lo que pueda traer o lo que ya trajo tiene un pibe Jaime Rodríguez no bueno está pero Jaime ya jugó y te digo que no sé si lo consideras pero bueno no pero digo vos imaginate que ellos tienen una inversión grande para o van a hacer una inversión grande para apuntar a la copa me imagino yo no pienso capaz que nada que ver y nosotros estamos así no la hagan están cuartos en Brasil o sea que es un equipo poderoso nosotros estamos dependiendo mucho de ver a ver quién puede venir porque convengamos que si viene Seba Coates viene porque es hincha nacional ¿dónde juega Seba Coates? no 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 ¿dónde? ¿dónde juega? ¿dónde o cómo? si 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 vos ¿dónde lo pones? va a jugar a Central increíble ponga de nueve no no pero pará también que se fue a Santander yo estoy haciendo una cosa yo tengo una duda con Coates si viene a jugar de zaguero derecho o viene a jugar de zaguero por izquierda a mí me genera la duda yo no sé yo creo que si pones a Coates y a Polenta mucha calidad pero lenta esa saga depende de lo que necesites si pero es una saga pesada ¿no? voy a voy a no voy a eso porque eso está eso recoba técnico ¿dónde lo pones? no lo pones ¿en dónde? de Central por derecho yo por lo menos lo pongo de Central a competir ¿no te queda muy lenta esa saga? ¿por Lenta Coates no te queda una saga muy pesada? puede ser yo no tengo ese problema ahora no no ya sé vos no lo vas a tener pero ¿esperá Ejere se puede ir? no creo que no creo que no no creo que no pero creo ¿qué le aconsejarías vos? depende de la fuerza no 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 yo no le aconsejaría nada no que haga lo que quiera no no yo no ¿sigue viviendo contigo? sí sí todavía sí todavía sí ¿qué pasó que no se marchó? no sé ya estás grande tenés un cuadro de primera 21, 22 20 20 no está en casa está en casa dejale que esté en la casa ¿cómo que está en casa? 20 años vaya ya se me fue la Uriza se fue con el se fue para se fue con el novio con Renzo pero vos decís que no tiene que no te consta que haya una posibilidad de salida no ahí sí tiene una sí 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 pero que no sea inminente no no sé sinceramente no lo sé ¿te afectó todo lo que se dijo del pase quién era la ficha que no era que si Nacional que si Tejera que si Vox no mirá yo te digo yo te digo la verdad la verdad es que el Jere vino cuando vino a Nacional con 18 18 años 19 años yo no me metí para nada en nada cuando se hizo el primer contrato él se hizo el primer contrato y quedaron de que como él venía con cierta edad o sea que era un jugador grande ya no tenía ninguna formación digamos más allá de estar en tercera ¿dónde hizo la formativa? en Danubio ¿todó en Danubio? 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 no me acuerdo y él y él en Danubio no jugaba la verdad no jugaba mucho no jugaba no jugaba hasta que él decidió irse yo no me aparte yo la verdad yo sinceramente yo ya estaba en Nacional me acuerdo que un día un partido un partido de campeonato de quinta o de cuarta que él estaba ahí en Danubio y viene mi señor y me dice mira que él se quiere ir vamos a sacar a Danubio porque no está jugando ¿sabes quién nos dijo algo parecido? Diego Perroni hablamos con él ¿no te acordás que hablamos de Diego? sinceramente no me acuerdo y no lo veía con la proyección de jugador de primera división cuando estaba en Danubio claro y Danubio seguramente tampoco lo veía y no y en Nacional o sea en Nacional yo hablando con un amigo con el Cacique por ejemplo yo claro uno 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 puede decir este juega bien pero hasta que no juega y capaz que juega en primera es el padre capaz que juega bien y hace unos días una semana el Cacique me dijo vos tenías razón con el Jere que es un muy buen jugador tiene esto o aquello yo lo veía después dependería sigue dependiendo de él si quiere llegar a jugar al fútbol a alto nivel o no y ya te digo y ahí era claro el jugador que vino 50 y 50 el jugador 50 del club y 50 del jugador eso es lo que es lo que estaba claro desde un momento no estaba claro porque yo no tengo nada que ver o sea no tengo nada que ver es un jugador que vino con 18 años 19 años le dio el 50% de la ficha al club la otra se la queda del jugador eso es lo que es lo que pasó desde un principio después es como yo te digo es un año complicado electoral se pone se enreda la cosa le buscan que el jugador cualquier tema se polariza cualquier tema digo lo de Thiago se vendió en esto quedó poco quedó mucho yo que sé ¿te llega a vos como técnico todo el río o ustedes están aislados? no a mi no es que me llegue si me llega me llega y lo o sea ya te digo no soy de yo uso uso instagram pero no pero lo digo en el día estás ahí no y a veces sí a veces sí y a veces te llega si a veces te llega alguna cosa lo que sí a mi personalmente me dio la sensación de que a mi no te estoy hablando yo que yo todo lo que hacía tenía un pero todo todo ¿por qué tenía un pero? ah no sé pero ¿quién te ponía un pero? no no y alguien alguien no pero pará no no te estás volviendo loco no Dani siempre había un pero sí pero un pero ¿de quién? ¿de la prensa? ¿un pero de dentro del club? de la prensa ¿la prensa se ensañó contigo? no sé eso yo no sé pero sentiste en algún momento sentía hazaña sentías una crítica muy aguda sí 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 está bien ¿no? está bien me imagino que esté bien yo qué sé no sé me parece que sí en algún momento exagerada que fue demasiado pero bueno está cada uno no me dio la sensación pero no no ojo no quiere decir que no soy víctima mirá que no soy víctima Dani no no me siento víctima porque por algo estoy afuera porque perdí con Cerro y con Libertad y con Libertad y con Fén agregaría yo está bien entonces claro y perdí yo te digo algo me parece que Fénix y Libertad son más potentes que Cerro puede ser comparto ¿puedo decir que no? no yo creo que no puede decir que Cerro fue capaz que el partido con Libertad fue fue una ilusión que teníamos nosotros y se cayó la ilusión pero no es que se cayó la ilusión estaba dentro de las posibilidades de perder ahora si vos me decís fuimos y esto lo digo con mucho respeto ese partido lo tenés que ganar va y lo compras cosa que no haríamos pero te quiero decir vamos a comprar ese partido a ver no estoy diciendo a ver a ver si me explico si se entendió nosotros no jugamos tanto por ese partido tenemos y que Libertad no tiene nada vamos a comprar el partido yo que sé vamos a comprar un juego vamos a comprar algo pero hace ruido que tenés un gol Tacuana Cardoso con 41 años y si pero Tacuana Cardoso si de 41 años si está bien ayer lo volvió a ser no 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 jugamos contra contra Puerto Cabello ya fuera de la copa jugamos contra Libertad que no era un equipo menor me parece a mi y fuimos con los mejores que teníamos no es que fuimos no es que hicimos rotación fuimos con los mejores que teníamos y lo podíamos perder ese partido como también lo podíamos haber ganado como también lo podíamos haber empatado ahora si dábamos por descontado como te digo que íbamos a ganar ahí está el error que nosotros en ningún momento dimos por descontado que lo íbamos a ganar así que vos sentís que el partido con Cerro fue más potente a la hora de decidir a mi personalmente me dolió mucho el partido con Cerro terminó el partido me dolió por la injusticia en sí porque yo el partido con Fénix yo el partido con Fénix lo perdimos merecidamente sí porque hicieron cuatro goles en media hora y lo perdimos merecidamente el partido con Libertad lo perdimos nos dieron vuelta al partido tuvimos ocasiones pegamos en el palo jugadas claras de gol alguna y lo perdimos y con Cerro viste cuando decís vos hicimos tuvimos diez ocasiones sí Denny fue figura un par de palos nueve ocho siete seis cinco no sé cuántas fueron ocasiones demasiado clara que es imposible errar esos goles no es imposible no y si lo hubiésemos ganado estábamos seguida la situación terminó el partido y ya viste que la mano venía complicada yo personalmente me sentí me sentí muy mal yo personalmente me sentiste afuera tipo saliste y dijiste vos acá ya está no no yo dije vos nos tenemos que ir le dijiste a la abeja sí a la abeja a Bruno no es que nos tenemos que ir me quiero encerrar abajo me quiero meter abajo un pozo y despertarme no sé mañana pero tenías fuerza para seguir sí sí después sí sí pero bueno era el momento la amargura del momento sí la amargura del momento fue grandísima fue grandísima pues siguió y la abeja cómo reaccionó porque la abeja más vemente que por lo menos tiene pinta de ser un tipo bastante más vemente el cuerpo técnico viste vos lo vas lo vas haciendo con el nosotros somos amigos toda la vida pero de trabajar juntos trabajamos un año y medio en tercera y estos y estos meses en primera vas a seguir así con el cuerpo técnico sí posiblemente sí como te digo creo que tengo cosas para mejorar muchas dentro del cuerpo técnico dentro del cuerpo técnico sí tenemos que mejorar que esas son cosas personales que para mí se los tengo que decir lo tenemos que hablar que hay cosas para mejorar muchas damos por descontado yo creo que di por descontada muchas cosas por ejemplo no y a veces a veces capaz que ustedes no tienen por qué o sea no 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 conocemos no no y yo te digo mirá sinceramente vos querés analizar y esto lo digo con mucho respeto ¿no? querés analizar un un partido de un equipo X uruguayo y capaz que la la cámara de filmación o la cancha donde estás jugando te entiendo y lo digo con todo el respeto ya que se lo decía a los muchachos te da una perspectiva que te perdés mucha cosa te da una perspectiva y vos decís vos a ver vamos a ver qué pelota qué jugada de pelota que te hacen y qué pelota que te hacen así si no podés hacer el pase con todo respeto lo estoy diciendo ¿no? vos por ejemplo no podés hacer un pase hacer una pared en una jugada X porque es preferible tirar al área hay lugares donde los córner no le puede pegar un derecho porque no tiene espacio pero eso específicamente que influye en tu cuerpo técnico no, no que digo que nosotros eso igual tendríamos que haberlo hecho muchas veces no lo hacíamos porque yo creía que no era necesario ¿me explico? ¿un scouting previo al rival? no scouting al rival seguramente ¿y un videoanalista no? no eso lo tuvimos ¿lo tuviste? sí, sí lo tuvimos pero eso es institucional sí, es institucional y lo vamos a tener nosotros como te digo cosas para mejorar ¿no? para mejorar hay un partido ¿pero uno piano va a seguir contigo? sí, posiblemente también porque te voy a incorporar a los últimos sí, lo incorporé porque claro nosotros éramos tres o sea, éramos Juan, la abeja y yo y nos faltaba capaz que alguien más y yo creo creo que nos sigue faltando ¿te falta uno más todavía? capaz que sí sí, yo creo que sí vas a tener más gente que Bielsa no, no, no imposible no, no hay un partido y Bielsa tiene ¿bielsa cuántos tiene? hay un partido y vas a decir hay un partido no, no perdón que había una cantidad de partidos que vos el videoanálisis que hacías era precario para lo que podías mostrar entonces muchas veces tenés que mostrar un video 8, 9, 10 minutos con situaciones que en una cancha pasan de una manera y en otra a otra ¿entendés? entonces y ahí capaz que eso hay que hacerlo igual aunque no te guste o aunque vos sepas que que no que no te va a dar que no aporta que no aporta lo tenés que hacer porque el jugador le va a aportar ojo no es el único motivo a mejorar ¿no? hay muchos más lo que te puedo asegurar y esto estoy tranquilo conmigo de que hicimos el posible porque las cosas salieran como queríamos después como te digo proyecto no proyecto mentira tenés que ganar y si no ganás para afuera y si ganás antes de la pausa de la última la bendita rotación que se habló que se habló que como ya el primer impacto después de Puerto Cabez Copa Uruguay fue no pero Copa Uruguay vos jugás con el equipo titular el equipo del clásico de verano lo que pasa es que también en Belvedere que venís de Puerto Cabello que parecía que la llave estaba liquidada 2 a 0 allá y cambiaste creo que 8, 9 o 10 eso ya estaba eso ya estaba estipulado que ibas a manejar la doble actividad no, no, no eso lo fui viendo en el día a día yo ¿y qué te llegó a tomar esa decisión de derrotar casi todo el equipo? no, de de tener jugadores que bueno que yo pensé después como todo cuando pasan las cosas decís porque no hice tal cosa pero vos en el momento estás convencido de hacer algo que crees que es lo mejor pero lo hacés por un tema de porque como vos decís vos sos muy cercano al plantel de gestión de grupo para que todos estén contentos todos estén contentos o porque vos creías que en realidad no había diferencia entre unos y otros pero vos fíjate Dani a ver es imposible que vos no cambies yendo a jugar a Venezuela y teniendo un viaje de 8 o 9 horas que a los 3 días juegas de vuelta ¿cómo no vas a cambiar? por más que me digan todo lo que quieran que me digan no, pero el fútbol es profesional juegan cada 3 días sí pero vos por ejemplo fuimos a jugar a La Paz allá más arriba de La Paz el alto y ¿qué vas a hacer al siguiente partido o antes? no podés poner los mismos vos jugaste contra River argentino vos jugaste contra River no, no lo pudimos estabilizar no porque jugamos cada 3 o 4 días no, no pudimos pero pasado eso y no sé porque no llegué a eso no llegué a eso Dani no llegué a jugar cada una semana no llegué no tuve tiempo no no llegué porque el el año fue así el 5 de enero hasta que te fuiste fíjense o sea, fíjense capaz que estoy equivocado fíjense miren a ver si tuvimos más de 2 semanas de semanas completas de trabajo porque también está lo otro bueno, arrancaste el año el 5 del 5 al 12 no jugaste está bien ¿qué tenés que entrenar? 4 horas por ejemplo hacer una hora y media de la parte física y después una hora y media en cancha hacer cosas tácticas donde las cosas tácticas vos las tenés que trabajar tenés que seguir corriendo seguir moviéndote no lo podías hacer y después cuando arrancó el año no lo pudimos hacer como te digo tendremos que buscarle la o tendré yo que como cuerpo técnico buscarle la situación para eso que te digo capaz que hacer más más videoanálisis hacer menos de cancha en algún momento y tratar de explicarles lo que queremos a los jugadores con videos o sea vos decís yo roté porque no tuve alternativa no, yo creo que no yo creo que no después que me diga no, no yo creo que no no, no me salió caro era lo que había era lo que había y mirando los números el único número negativo es el 8.7 puntos abajo del rival de verdad te lo digo y después en juego podés jugar bien mal, regular a veces jugás mejor a veces peor también es cierto una cosa que vos haces puntaje mirá anoche hablaba con el Pato Basorelli porque si hay algo que maneja el Pato son muy bien los números y estadísticas y me pasaba ahí unos números y me dice fíjate que el chino hace creo que no sé 34 puntos hace un puntaje de campeón porque en los últimos incluso tengo los años detallados en estos años en estos años hubieses sido campeón con este puntaje el tema es que claro agarrás un Peñarol con Diego Aguirre que estaba afiradísimo y ahí yo creo que ahí depende mucho la línea que tengamos todos ¿en qué sentido? y en general y digo no no por criticar a nadie pero si vos tenés una línea que sabés hacia dónde vas estás alineado en todos en todos en todos los sentidos a nivel de directivo de cuerpo técnico jugadores tenés que yo creo que deberíamos podríamos haber pensado un poco más allá de lo que era esa situación de ese partido pero te agarras el daño electoral no claro el directivo quiere ganar pero es la realidad y yo la sabía que era así mirá que era más fácil decir que no y sabiendo que a la primera de cambio iban a tratar de desestabilizar la parte deportiva porque eso genera que bueno que duden en a quién votar o que estos son malos vos sentís que el mismo de nacional de afuera puede ser yo creo que sí creo que sí pero tampoco a ver tampoco como te digo no es culpable acá los culpables somos nosotros que somos los técnicos por ahí que estamos afuera o sea salimos del equipo los culpables son en parte los jugadores porque también en algún partido no la metieron no la metieron para adentro yo no puedo echar la culpa a los jugadores digo pero sí que los jugadores son los que juegan digo yo no juego pero bueno a mí me quedó la sensación de que yo me voy sabiendo que los jugadores dejaron el máximo que tenían por mí por mi cuerpo técnico y por el club a veces te alcanza y a veces no en otros contextos te hubiese alcanzado o hubiese sido un número si no hubiese este mundial de clubes hubiese sido espectacular en la campaña que hicimos en copa y si no hubiese sido esto que logra Peñarol hubiese sido muy buena la apertura pero bueno no fue así y te vas última pausa Vichy por favor ya venimos hasta las 12 fuera de juego la apertura